Ahora que la vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, participó en un foro sobre desafíos para reducir la pobreza y la desnutrición crónica infantil, como parte de los eventos conmemorativos de la Asamblea General Nº 75 de las Naciones Unidas, el objetivo de ese panel fue juntar las experiencias de lucha contra la pobreza de los 16 países participantes.